Hola, en estos días que estamos todos confinados, seguro que os habéis encontrado con la dificultad de cómo puedo practicar ciclismo dentro de casa sin tener una bicicleta estática. Pues sencillo, lo más fácil que he encontrado para hacer es lo siguiente. Coges la bicicleta que tienes en casa normal y corriente y... ...la conviertes en bicicleta estática así de fácil. Únicamente debes encontrar una barra, en mi caso ya la tenía en casa, no sé por qué, de hierro suficientemente fuerte, una escalera en forma de V y colgarla. De esta manera ya puedes hacer bicicleta porque la rueda trasera no está tocando al suelo. Espero que os haya gustado.